Quiero poder dormir tranquila, despertar en la mañana y decir, no me siento acechada por nadie. Esa es la tranquilidad que quiero para mis hijos y para mí. Abil es una joven madre de cuatro hijos michoacana y musulmana. Llegó al primer albergue musulmán de la frontera y espera ingresar a ese país a través de la aplicación CIPIWAN. Y vengo a pedir asilo político, vengo a aplicar para asilo político debido a la violencia que se ha desatado en mi estado. A pesar de que vivimos en la capital, vivíamos en la capital que es Morelia, todos los días muertos en casi todas partes. Entonces, opté, nunca pensé de verdad, o sea, dejar mi país. Pero este año que pasó y este inicio, realmente se tornó muy difícil la situación con mis hijos porque estamos amenazados de muerte. Se metieron en mi casa, trataron de, forzaron las puertas para abrir, para matarnos. Entonces, realmente es una situación que ya no vivo normal. Desde que inició el trabajo de la aplicación, se han dado casos extraños y curiosos de familias que llegan a Tijuana con diversas inquietudes para cruzar a Estados Unidos. Te digo que de mascotas nos siguen llegando personas que llegan con sus mascotas y no saben qué hacer con ellas. No hay una vía por el momento para ellas. Una solicitante que quiere traerse la mudanza que está en Rosarito, de Colombia. Le dije, no, o sea, tienes que dejar todo, tu vehículo y todo, tienes que dejarlo, no puedes entrar, es asilo, es simplemente tu maleta y tú, ¿no? También un caso en particular, ¿no? Que tenemos que, pues, informarles lo correcto, ¿no? El próximo 18 de enero se conmemora el primer año de la aplicación CBP-1 que ha transformado el fenómeno migratorio a un clic de distancia. Desde que inició el proceso con la aplicación CBP-1 para ingresar a Estados Unidos por la garita del Chaparral, han entrado más de 100 mil personas y 26 mil de ellos son mexicanos. Este jueves 11 de enero estuvo en Baja California el embajador de Estados Unidos en México, a quien también se le solicitó la mejoría de esta aplicación, según el delegado del INAMI en la región. A un año hagamos un análisis de en qué podemos mejorar, ¿no? Obviamente se habló que el gobierno del estado ha apoyado en que todos los albergues tengan las antenas de comunicación o más bien, pues, la red de Wi-Fi para que se conecten y puedan obtener la cita. Sin embargo, todavía hacemos algunos planteamientos de cómo puede mejorar el CBP-1, ¿no? Y Alejandro Salinas fue el que le planteó directamente al embajador y a los ahí presentes, al propio Pizzo de CBP, de qué es lo que nosotros, como INAMI, hemos detectado y gobierno del estado que puede mejorar el sistema de CBP-1. Para aquellas de IGUAY50 están Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales.